Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un aceite y un agua de belleza que os va a dar unos resultados maravillosos. Está hecha con una planta que seguro conocéis porque habéis visto en muchísimos jardines, pero que desconocíais, que servía y que tenía todas esas propiedades. Se trata de la bugambilla, esta maravilla que llena nuestros jardines de colores y que ahora vamos a utilizar en hacer un producto cosmético súper económico y que da, como os digo, unos resultados maravillosos. ¿Queréis saber cómo? Pues venga, vamos al lío. Los colores que tienen son maravillosos. Esta es un color fusia intenso. Aquí tengo otra que es un poquito más morada, más tono lila, pero yo la que voy a utilizar es la fusia. En el vídeo de hoy voy a utilizarla así, fresca, tal y como está todavía en rama y seca, como ésta, que aunque se deshidrata, mantiene sus propiedades íntegras. Como yo lo quiero para cosmética, he puesto tres tazas de agua en un perolito y le voy a poner aproximadamente unas 18 a 20 flores frescas para que me saquen todas las propiedades y me de todo el color que yo necesito. He dejado que rompa a hervir y justo en ese momento es cuando le he puesto la flor y la dejo que cuestan entre 30 y 45 minutos, para que reduzca y se concentre más tanto el color como las propiedades de este agua de bugambilla. Conforme se va produciendo la cocción, vamos viendo que la flor se va quedando sin color y va pasando todo ese color al agüita. Veis como ya ha tomado un tono bastante rosadito. Y ahora lo retiro del fuego y lo dejo que entibie. Mientras tanto se me entibia, voy a utilizar un frasquito de cristal para hacer el aceite de bugambilla. Para ello voy a utilizar la flor seca porque voy a tenerle una maceración de 40 días y 40 noches. La infusión la he utilizado fresca recién cortadita y en cambio esta es de las que he ido recolectando que se han ido cayendo de la propia planta. Al ser seca queda como si fuera de papel, se hace mucho más frágil al presionarla y por lo tanto entran bastantes flores dentro del bote. Este aceite posee propiedades maravillosas. Es antiséptico y cuando se aplica sobre la piel ayuda a combatir pues el acné, infecciones por descamación, psoriasis, cualquier tipo de erupción cutánea que se pueda tener. También es muy bueno para aliviar las picaduras de insectos y usado como cosmético. También ayuda a regenerar la piel, cicatriza y regenerar las pequeñas lesiones invisibles que puedan tener la piel y que aceleran el envejecimiento cutáneo. Le voy a poner un buen aceite de oliva virgen extra hasta cubrir totalmente los pétalos secos de la bugambilla. Cuando ya estamos seguros de que no queda ninguna burbuja de aire, se tapa y se deja al sol y a la luz de la luna durante entre 30 y 40 días. Yo siempre lo tengo en una cuarentena completa. Si queréis acelerar el proceso de maceración y hacerlo en unas 3-4 horas aproximadamente, os dejaré abajo y en pantalla finales el enlace de cómo podéis acelerar este proceso. Paso a colar el agua y voy a utilizar un colador limpio para colar el líquido. Mirad, esto tanto se puede utilizar en belleza, en nuestra piel, como tomarlo como un té medicinal. Tiene propiedades antibióticas y puede tratar muchísimas enfermedades respiratorias. Mejora el funcionamiento de los pulmones y aumenta la oxigenación de los mismos. Disminuye la tos seca, ayuda a eliminar y a sacar flema. En casos de gripe o gripa, como le llamáis en algunos países, se recomienda tomar de 2 a 3 tacitas diarias, acompañándolo con un chorrito de zumo de limón y un poquito de miel. Una de las cosas importantes es la conservación del producto. Hay varias opciones. Una de ellas es ponerle el zumo de medio limón. Eso nos lo va a mantener entre una semana y semana y media en perfectas condiciones. Para que me dure meses, yo voy a utilizar un conservante natural. Abajo os dejaré en la caja de información el enlace para si queréis comprarlo. Voy a poner aproximadamente unas veinte gotas. Remuevo con un palito de madera y dejo mi producto preparado. Suponiendo que no queráis utilizar el conservante. Esta es otra de las formas más estupendas de mantener el producto durante más de un año y es poniéndolo en cubitos en el congelador. En caso de que lo vayáis a utilizar para añadirle alguna crema, sacáis 1, 2, 3, 4 cubitos los que necesitéis y los vais añadiendo. En caso de que queráis hacerlo en líquido pulverizado, como voy a hacer yo en esta receta, pues simplemente lo dejáis descongelar, lo metéis en el bote una vez líquido y le añadís los componentes que queráis añadirle. Como tónico natural, simplemente con el conservante o sin nada. La segunda modalidad, pongo un bote que su capacidad total es de 75 mililitros, serán aproximadamente entre 8 y 10 cucharadas soperas y le añado vitamina E. La vitamina E, aparte de que nos va a dar muchísimas propiedades a la piel, también le va a hacer de conservante. Va a dejar la piel suave, terza y estupenda. Pongo sobre 40 gotas, que pueden ser 50 o 60, porque la verdad es que la vitamina E es estupenda para la piel. Muevo bien para repartir, agitando bien, bien, bien y termino de completar el bote hasta arriba. Y como todos los botes que voy a utilizar son los mismos, lo etiqueto convenientemente para no confundirme. Primera modalidad, recordad, sola, sin nada, solo con el conservante o sin él. Segunda modalidad, con vitamina E. Y la tercera manera en que voy a hacerlo es con el maravilloso aloe vera. Ahora, si tenéis del tipo comercial, os va a durar más el preparado, pero si tenéis la penca de aloe vera o sábila, como la llamáis en algunos sitios, maravilloso. Lo hacéis el gel, que no quede ningún tipo de pizquito para que no se os atranquen. El pulverizador y de la misma manera, le he puesto aproximadamente una cucharada sopera. Hago igual, lo hago a mitad, muevo muy bien y esto sí que es soluble en el líquido, o sea, esto no va a quedar en la capa de arriba. Y termino de completar. Y paso a la cuarta modalidad. ¿Recordáis el aceite que habíamos hecho anteriormente? Pues aquí lo tengo ya, de un bote que hice 40 días antes y mirad el color rojo maravilloso que me ha sacado. Si no os queda a vosotros así tan rojo como me ha quedado a mí, no os preocupéis, porque las propiedades las tiene de la misma manera. Unas veces sale más intenso y otras veces más suave. De la misma manera que en los anteriores, he puesto el bote a la mitad y le voy a añadir dos cucharadas de aceite macerado que hemos hecho con la flor. Remuevo igual que en los anteriores y termino de rellenar hasta arriba, etiquetando como los otros. Y en la quinta modalidad, voy a ponerlo esta vez en una tarrina con tapadera hermética y lo voy a glicerinar. Voy a añadir aproximadamente una cucharada de glicerina para este botecito. Y la proporción que podéis poner puede ser incluso tres partes de agua de bugambilla y una de glicerina. Cierro y agito enérgicamente y termino de rellenar hasta arriba. Y antes de mostrarte cómo la aplico en mi rostro y si es la primera vez que pasas por mi canal, te recomiendo mucho que veas esta crema líquida que hice en un vídeo anterior. Te dejaré los enlaces para que pases porque es una auténtica maravilla. Quien la ha probado, se ha enamorado rotundamente de ella. Y ahora es el momento de aplicar ya la que nos ha ocupado el vídeo de hoy. Importante moverla. Para que los aceites o los componentes que le hemos puesto a cualquiera de las cinco modalidades se mezclen bien con el agua de bugambilla. Con el rostro limpio voy a pulverizar cuello, escote y por toda la cara. Y la sensación de frescura que se nota nada más entrar en contacto con la piel es espectacular. Refresca, tonifica, hidrata, da suavidad, tiene efecto tensor, ayuda a eliminar las manchitas por edad o por el sol y deja una frescura y una sensación maravillosa. ¿Cuándo la podemos poner? En la noche o de día si vais a poner una crema protectora por encima. ¿Cuántas veces podéis ponerlo? Bueno, las que queráis. Yo os aconsejo que vayáis alternando un día una, otro día otra, otro día otra y vais viendo cómo vuestra piel la va aceptando maravillosamente bien. Aunque si lleva conservante no necesita guardarlo en la nevera, yo sí que os aconsejaría que la metierais. Ya que aplicándola así fresquita, para mí yo creo que hace incluso más efecto. Como siempre os digo, hacer una pequeña prueba en la parte interior de la muñeca por si acaso tuviera alguna reacción alérgica. Pero yo me va de maravilla y muchísima gente que lo ha probado conmigo también. El aceite lo podéis poner directamente en la piel como tratamiento de belleza o añadirlo tanto al agua de bugambilla como a otras aguas que hagáis o a distintas cremas de las que estáis haciendo caseras, que son todas maravillosas. Ya que las propiedades que le va a aportar a la cara son súper buenas. No solo a la cara, a las manos, codos, talones, rodillas y cuerpo en general. Así que es importante que no os expongáis al sol ya que el aceite de oliva es fotosensible como estáis viendo. Y una vez presentados todos estos productos, ahora sí os pido que me dejéis el comentario de qué os ha parecido. Me decís por favor desde qué lugar del mundo me veis y os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.